El intermedista Robinson Cano espera el permiso de los MEX en Nueva York para jugar con las Estrellas Orientales en el actual torneo de béisbol profesional dominicano. Manifestó este jueves el vicepresidente de operaciones del equipo dominicano José Mayen Callad por medio de un despacho de prensa de su club. El ejecutivo de las Estrellas afirmó que Cano tiene el interés de jugar con ese equipo desde el actual round robin, como anunció que haría el estelar jugador en una conferencia de prensa en la temporada muerta del campeonato dominicano. Mayen Callad recordó que cuando Cano hizo la promesa de jugar con las Estrellas este torneo, el caso de los orientales clasificar para el round robin, como lo han hecho, el experimentado jugador tenía contrato entonces con los marineros de Seattle. Pa' que te interés con Raquel Infante.